Hay una vida que es superior a cualquier otra, una sin principio ni final. Una vida divina que se hizo alcanzable en un madero, donde un último aliento se convirtió en nuestro primero. Es una vida que nace en lo sencillo, en lo secreto, y que transforma completamente a quien la experimenta por dentro. Y de ella conoceremos juntos. Somos Majo y Dan, y bienvenidos a Vida Encontré Podcast. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, su podcast, Vida Encontré. Qué alegría recibirlos, para los que nos están viendo en YouTube una vez más de noche, aquí. Sí, bienvenidos a casa una vez más. Y este episodio que comienza, no lo teníamos planeado, podamos decir, en el orden del seguimiento. Después del último episodio que estuvimos haciendo, de la frontera entre el alma y el espíritu, creímos que era muy importante adentrarnos un poquito más a la parte práctica o al día con día de este tema. Claro que este tema va a ser algo recurrente en nuestro podcast, y más adelante cuando empecemos a tocar, es que el tema del alma y del espíritu es tan grande, porque el alma tiene todas sus expresiones de las que ya hablamos, y el espíritu, pues, ni se diga. Pero dijimos, ¿por qué no dar un poco hacia la profundidad también de lo práctico, de la vida práctica, no? Sí, lo práctico, porque el alma es tan práctica, o sea, porque la experimentamos día con día, y estamos tan acostumbrados. Yo tengo 32 años, y por 32 años he estado acostumbrado a que el alma rija mi vida, sí, tome las decisiones, pero entrenarnos en el espíritu, sí, a atender lo que es el espíritu, lleva tiempo y es algo en lo que tenemos que ser entrenados, ¿no? Claro. Hace un día, dos días, tuvimos nuestra clase de canto acá en casa también, y se reía la coach, porque para mí, para yo poder entender lo que está bien mientras estoy haciendo los ejercicios, a veces necesito hacerlo mal varias veces, o sea, para que yo misma me escuche cómo se escucha cuando está mal, y entonces me dé cuenta y puedo hacerlo de manera correcta. Y nos ahorita vino en mente que para mí el poder identificar las cosas que navego de manera almática equivocada y profundizar y examinarlas, me lleva a aprender de una manera más rápida lo que es el espíritu y lo que no, y la verdad este espacio queremos también que pueda ser un espacio vulnerable para nosotros con ustedes, con el propósito de que a la vez de la manera en la que nosotros hemos aprendido a experimentar experiencialmente nuestro día con día, gracias a la palabra de Dios y a su espíritu obrando en nosotros, ustedes puedan aprender junto con nosotros también, y sabemos que Dios les va a mostrar a ustedes también tantas maneras en las que en su día con día, en lo que cada quien atraviesa, cómo es que se navega en el espíritu, cómo es que podemos navegar las situaciones de nuestro día con día en el espíritu. Y recordando un poquito, hemos estado hablando sobre la cruz como una frontera, como una frontera entre diversas cosas, ¿no? Y hablábamos sobre la frontera entre el alma y el espíritu, y la cruz en medio viniendo a transformar, a darle fin al reinado del alma para el comienzo del reinado del espíritu. Y la cuestión está entonces en cómo es que la cruz entra a cortar en medio, a cortar en medio de estas dos áreas, y nos viene a dar discernimiento, nos viene a dar entendimiento de lo que es del alma y lo que es del espíritu, ¿no? Si no escuchaste el episodio anterior, te animo a que pongas pausa en este. Más que en todos, pon pausa y vete al anterior para que realmente ahora puedas entrar con nosotros ya con todos los fundamentos que estuvimos estableciendo en el episodio anterior. Pero hay un versículo que nos da mucha luz en cuanto a esto mismo, en cuanto a la obra de la cruz, de la palabra, porque sabemos que la palabra es Cristo, ¿sí? Nosotros hemos visto de diversas maneras que cómo la palabra, cómo la Biblia habla de que la palabra es Cristo, el Evangelio es la palabra, la obra de la cruz es la palabra, no están separados. Entonces hay un versículo que queremos leer que está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. No sé si tú quieras leerlo. Con gusto. Dice así el verso 12, Es imposible entrenarnos a vivir en el espíritu independientes de la palabra, porque la palabra es la que hace la obra de separación para que entonces ya no estemos confundidos entre qué soy yo, qué es Cristo. Y no sé si te has topado muchas veces en esa situación de que es que no sé, no sé qué viene de mí y qué no. Y Dios quiere, porque lo vemos en este versículo, que a través de la palabra de Cristo, de la palabra de la cruz, tú puedas crecer en el discernimiento de qué viene de tu alma, de qué viene de majo y qué viene de Cristo, para que de esa manera pueda cultivar lo de Cristo, seguir lo de Cristo, atender lo de Cristo. Qué risa que recientemente veníamos manejando y sucedió una situación en donde yo iba a empezar a abrir la boca y iba a decir, y te dije, mira, quiero decir algo, pero tengo el entendimiento de que esto viene de Danilo y no viene del espíritu. Ya quería el alma empezar a desahogarse de todo su esplendor. Y qué tan importante es lograr discernir esto, tomar la palabra que está viva y que nos habita y es Cristo, y que venga a darle, o sea, a identificar. Eso quiere decir la palabra discernir, es identificar, o sea, lo que es de cada parte, lo que es de arriba, lo que es del cielo, lo que es del reino de los cielos, y lo cual es ya de lo antiguo, ¿no? Totalmente, y hablábamos en el capítulo anterior que el alma solamente sabe comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. No puede comer del árbol de la vida el alma, solamente va a buscar esto mismo de yo quiero a mi manera saber y distinguir lo que está bien y lo que está mal, y sabemos las consecuencias de esto porque lo vimos en el capítulo anterior. Pero el espíritu es el que sabe alimentarse del árbol de la vida y necesitamos aprender a conocer al Espíritu Santo y cómo opera en nuestro espíritu, qué viene del espíritu, cómo fortalecer nuestra vida espiritual. No sé, para los que van al gimnasio hay muchos memes y cosas así de los que nada más les gusta hacer brazo y luego suben así a las personas que solo hacen brazo de que arriba así y luego las piernillas de pollo y se ve bien raro, ¿qué es eso? Y no sé, ahorita me vino a la mente que necesitamos el fortalecimiento de nuestra vida espiritual que siento que es la que menos atendemos, que es así, como a veces pierna de pollo bien frágil y nuestro espíritu de hombre, como lo hablábamos en el capítulo anterior, necesita ser el más fuerte de todos porque es el que dirige al final. ¿Cómo va a someterse nuestra alma y nuestro cuerpo si nuestro espíritu está débil? Y el espíritu se fortalece a través del Espíritu Santo, pero también, como vemos, a través de la palabra porque aprendemos a entrenarnos en el espíritu, a fortalecerlos y aprender a dirigir nuestra vida de una manera totalmente diferente a como naturalmente estamos acostumbrados y entrenados a hacerlo y que el mundo mismo alaba y es lo único que conoce a aquel que dirige su vida de acuerdo a su alma, por eso sigue tu corazón y lo que tú piensas eso es, porque eso es lo natural. Apartados de Cristo es la única manera de navegar esta vida, pero gloria a Dios tenemos en Cristo de una manera superior. Y sabes que me lleva a pensar que ahorita mencionabas sobre el fortalecer al espíritu, a lo que es del espíritu, pero también esta palabra es importante que podamos identificar las cosas que están fortaleciendo al alma. No hablamos mucho de eso. No hablamos mucho de las cosas que están afectando al alma, que le están fortaleciendo, que le están dando más cabida sin darnos cuenta y tenemos que orar para pedir discernimiento de parte del Espíritu Santo que nos ayude a ver qué cosas externas... ¿Cuáles son los frutos? Sí, o sea, que son los frutos que yo estoy tomando día con día que están alimentando al alma, que están dándole fuerza, que le están dando más terreno en mi vida. Claro, porque veíamos que al Adán y Eva tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal, el alma fue exaltada y el espíritu fue ahogado. Y entonces cuando el alma se exalta, el espíritu se ahoga y es ahí en donde ya no podemos vivir el reino de Dios, ya no podemos experimentar en sí la abundancia de la vida de Cristo, de la vida Zoe, y terminábamos compartiendo de que uno puede experimentar el poner su fe en Cristo y todo lo que conlleva esto, inclusive el nuevo nacimiento, la salvación, el que la semilla de Cristo venga y sea implantada en nosotros. Pero podemos seguir siendo carnales al no permitir la palabra traer división entre nuestra alma y nuestro espíritu y seguir navegando el día con día almáticamente. Ese es un cristiano carnal y existe. Y sí, tiene el beneficio inmenso del perdón de sus pecados y de la salvación, pero no de la experiencia habida del Espíritu Santo y de la experiencia del reino aquí en la tierra y por la eternidad. Y Dios anhela que tú y yo no seamos cristianos, carnales, tibios. Él quiere que aprendamos a vivir la abundancia de la vida en el espíritu, que podamos ser fortalecidos, como dice la palabra, nuestro hombre interior, para que de esa manera podamos realmente cumplir su propósito de ser transformados a la imagen del varón perfecto, que es Cristo. Pero es por eso que estamos en esto. Es un entrenamiento, es una formación. Totalmente. Y pues vamos a adentrarnos hoy en un pasaje que nos ha dado mucha luz. Es un pasaje conocido, pero nuestro deseo es que seas inspirado e inspirada a darte cuenta a través de pasajes comunes. Se puede decir que vamos a leer, no tanto en sí comunes, sino conocidos. A que te des cuenta que esta es una palabra que Dios te va a querer estar mostrando en cosas que tal vez ya has leído muchas veces anteriormente y dices, oh, ahora lo puedo ver aquí de esta forma aplicado. Entonces, estos versículos se encuentran en Mateo Marcos 4, capítulo 4. No sé si quieras agregar algo antes de... No, no, no. Vamos a darle. Ok, muy bien. Muy bien. Dice Marcos 4, versículo 35. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba. Y habían otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que perezcamos. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Muy bien, empecemos con la realidad de que dice aquí que ese mismo día era un día, si leemos versículos anteriores, era un día cargado de trabajo. Habían estado con la multitud, habían estado sirviendo a la gente y estaban siguiendo los discípulos a Jesús, reconociéndolo como Dios y siguiendo la agenda del reino. Y dentro de la agenda del reino y Jesús siendo Dios, Él dijo, hay que movernos de este lugar hacia este otro lugar, hoy mismo a esta hora. Y eso implicaba subirse a una barca y atravesar un mar. Pero es muy importante resaltar el hecho de que Dios, Jesús, estaba consciente de la cuestión climatológica porque es Dios, ¿cierto? O sea, a veces nos... Es como que, ah, caray, se me fue. Híjole, se me atravesó esto en la agenda. No cheque el clima. Era una tempestad para Dios agendada, para los discípulos, para nada. Una sorpresa. Una verdadera sorpresa. Y la realidad es que en la agenda de nuestro crecimiento espiritual, las tempestades son parte. A Dios no le sorprenden, a nosotros sabemos que sí, sobre todo hablando de nuestra alma. Es algo que no preveemos, pero que Jesús mismo fue muy claro al decir, en el mundo van a haber aflicciones. Y son cosas que llegan como esa tormenta de repente. Y tenemos que entender que aún en medio de ellas, estas no salen de la conciencia soberana de Dios. Pero cuando Dios está... Es quien nos llama a atravesar y a tener que... En el camino en el que estamos siguiéndolo, hay como los discípulos que lo estaban siguiendo. El desenlace de esas tormentas es muy diferente. Sí, totalmente. Porque muchas veces creemos que el cristianismo o llegar a Cristo significa tener una vida ya resuelta de problemas. En donde no vamos a enfrentarnos problemas. Y eso es una enseñanza completamente distanciada de la realidad. Por lo mismo que acabas de decir, que Jesús mismo enseña. Pero porque también Dios utiliza estas circunstancias a nuestro favor. Esa es la esperanza que tenemos ahora. Y esa es la esperanza que ahora, digo, podemos ver ilustrado en esta imagen de que Jesús está en la barca. Pero también de que Dios tenía algo para tratar con los discípulos. Y ahora, vámonos a lo práctico. ¿Qué pueden ser las tempestades para ti? Para mí, una tempestad cotidiana. Pero una tempestad es cuando algo sale de mi expectativa. Cuando algo sale de mi control. Una tempestad es algo que no lo tenía planeado majo. Yo soy muy de planear y hacer. Esto va a suceder así. Y esta es mi expectativa. Y las cosas van a salir así. Y bueno, desde que llegó mi hijo, más tempestades para mi alma se han venido. Porque no puedo controlar. Al final es control. Sí. O sea, una tempestad para mí es cuando mi control se ve afectado por cosas que salen de mi control. Y que me vienen y me afectan mucho. No sé para ti si tuvieras algo en mente que pudieras poner de manera práctica. Sí, yo veo que naturalmente tiendo a ser, no sé si te has dado cuenta, pero me imagino que sí, obviamente. Llevamos cinco años casados. Creo que ya te has dado cuenta que tiendo a ser igual, igual pero distinto. Porque soy más en el sentido de perfeccionista. A ti te gusta como tener control de las cosas, de la situación. Pero yo siento que yo quiero que esté todo perfecto, que esté estable, que no esté movido, que sea simplemente el agua calmada. Porque tiene que haber mucho trabajo y ajetreo en el día. Y a mí eso me empieza a lebrestar y me empieza a crear una ansiedad donde siento que me estoy ahogando. Sí. Siento que me estoy ahogando. Y cómo puede ser que hay tantas tareas por hacer y están agitando mi calma. Sí. Wow. Yo aprecio mucho la calma del día con día, pero esa calma es irreal si no está fundamentada en Cristo. Porque siempre vienen momentos llenos de ajetreo. Es la realidad. Sí, de ajetreo. No sé si para ti ahorita pudieras pensar, bueno, ¿qué es para mí la tempestad? Obviamente hay tempestades más grandes de las cosas cotidianas de las que estamos hablando, que son cuestiones duras en la vida, de pérdidas, de enfermedad, de realmente temores profundos, temores profundos, situaciones que vivimos dolorosas, de las cuales no tuvimos control, de las cuales no tuvimos en sí nada de expectativa de que iban a suceder. Y suceden y tú estás siguiendo a Jesús, estás subido en esa barca y de repente se nubló el cielo, pero se nubla más de lo que te imaginabas y empiezas a ver las olas a tu alrededor. ¿Y qué pasa? Los discípulos empezaron a ver esto. Y tú mencionaste algo hace poquito que me dejó reflexionando mucho hacia ello y sobre la profesión de muchos de los discípulos. Como para muchos de los discípulos sabemos que eran pescadores. Ellos estaban en cierta manera acostumbrados a la cuestión climatológica. Creo que habían sido enseñados a cómo navegar tormentas. Entonces lo más seguro, o más bien estoy segura de que en ese momento accesaron a su mente y a todo lo que habían aprendido. Jesús estaba dormido en la popa y ellos dijeron, ¿sabes qué? A ver, Pedro, Andrés, tú ya sabes cómo aprendimos. Jala las cuerdas. Agarra las cubetas. Empiecen con el agua. Vamos a salir de esta. Sí, sí, gracias. Imagínate esta historia, ¿verdad? Todos, venga, así se puede. Ya hemos logrado estas tormentas. Y entonces me los imagino al principio que no empezaron así como que, ay, no, porque no era como que, no les había tocado, me explico. O sea, son pescadores. Saben nadar. Saben navegar estas tormentas. Entonces ellos accesaron a su conocimiento natural, a su intelecto que es parte del alma para decir, ¿cómo navegamos esto? Sí. Claro, me imagino a un Levi, sí, así de que, un contador de impuestos. ¿A qué? ¿Por qué me subieron aquí? Yo sería él así corriendo. ¿Qué hago? Contando las probabilidades de supervivencia. Sí, probablemente. Sí, que bueno, si somos tantos, probablemente sobrevivan tantos. Todos atendiendo a su alma. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Cuando vienen las tempestades en la vida, las situaciones fuera de nuestro control, cuando nos topamos con este tipo de cosas, nuestra manera, modus operandus, se dice? Operandi. 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 Es accesar a nuestro intelecto. Luego ellos también empezaron con su fuerza física, cuestión de su cuerpo, de, ok, vamos a meterle todo, vamos a sacar cubetazos, el agua. Y probablemente ya después de que está todo esto, al principio podían tener como que cierta parte de su alma diciendo, sí, se puede, sí se puede. Pero luego empezó a decir, no, se puede, no, se puede. Es una, ahorita me pegó esta historia que realmente el último recurso que hubo en su mente fue ya el recurso de Cristo. Cuando parte del procesamiento que Dios quiere tener en nuestras vidas es que acudamos automáticamente al recurso principal, que es el recurso del espíritu. Wow. Así es. El recurso del espíritu. O sea, yo me doy cuenta que sigo, sigue habiendo días en los que el alma quiere entrar, así como los discípulos. Y, órale, de esta ya me la sé, lo podemos hacer. Y hay ocasiones en las que el alma se siente bien porque lo logra. ¿Sabes cómo? Lo logra. Claro que el alma y el cuerpo terminan cansados, agotados, desgastados muchas veces. Pero aquí Jesús los lleva a un punto en donde quizá comenzó como la tormenta conocida, ¿sí? Pero fue creciendo y fue creciendo hasta el punto en donde los sobrellevó. Estaba fuera de la capacidad de ellos. Y creo que esta historia a lo que nos lleva es que Dios toma estas circunstancias y nos lleva hasta el punto cero de nuestra vida. De nuestra alma. De nuestra alma. Para que entonces volteemos y digamos, de esta no tengo de otra, a menos que sea una intervención sobrenatural. Wow. Y por eso es que empezamos diciendo de que esto no salía de la agenda de Dios. Esto era parte de la formación de Jesús para sus discípulos. Era parte del procesamiento para que ellos entendieran cómo iban a navegar más allá de mares físicos. El mar de la vida del espíritu. ¿Cuántas cosas más les iba a tocar atravesar de tempestades mucho más grandes? Tempestades de persecución, tempestades de hambre, tempestades de todo lo que vino en el reino para ellos. Pero este era de los primeros pasos porque Dios nos va entrenando así poco a poco. No nos avienta al ruedo en la primera, en la tempestad más grande. Pero esto era parte de la agenda porque Jesús estaba trabajando con sus discípulos. Más allá de lo que podían hacer con la multitud de servirlos, de servir a la gente. Él estaba tratando con el corazón de ellos porque si seguimos sirviendo a la gente en nuestra alma y navegando la vida de acuerdo a nuestra alma, no vamos a poder cumplir realmente la carrera de la fe. Nos vamos a cansar, nos vamos a hartar, nos vamos a decepcionar, nos va a faltar porque nunca se trató de que siguiéramos a Jesús almáticamente. Se trata de que llevemos el alma a la cruz y que podamos entonces así tomar del recurso del espíritu. Es un llamado espiritual. Más allá de pescadores, los llamó a ser pescadores de hombres y estaba formándolos como pescadores de hombres. Pero primero tenía que toparse ellos mismos con su incapacidad como pescadores naturales que tenían. Sí, ¿sabes? Y esta es una palabra para ser ministrados cada día. Sí. Ser ministrados y realmente es un entrenamiento. Un entrenamiento no es aquello en lo que le dedicas. O sea, si yo el día de mañana, si en, no sé, un mes quiero correr un maratón, definitivamente yo no lo puedo hacer en la condición en la que estoy. Tú sabes perfectamente que no puedo, mi amor. Digo. Y tampoco podría diciendo, ok, mañana voy a leer lo que se necesita para el maratón y voy a entrenar todo un día y estar listo. O sea, hay un proceso de entrenamiento. Y entonces tenemos que entender que también hay un proceso en el cual estamos siendo fortalecidos, renovados, dice Pablo, que el hombre interior se va renovando mientras el exterior se va desgastando. Así es. Y es ese parte, el proceso del entrenamiento. Así es. Y entonces, volviendo a la historia, ellos llegan a este punto cero y ¿qué hacen? Por fin, por fin se voltean a ver, voltean a ver a Jesús dormido sobre una almohadilla. Me encanta que menciona la almohadilla. O sea, no es como que Jesús se quedó dormido de repente. Él se preparó para dormir. Y para el alma es una locura, ¿no? Es una locura. Es el contraste. Jesús en ese momento estaba siendo el ejemplo de lo que nos llama a nosotros ser en el espíritu. Ese es el espíritu en medio de la tempestad. Y el alma en medio de la tempestad son los discípulos cansados, ya como locos y corren hacia Jesús. Por fin, sueltan sus cubetas, sueltan las cuerdas, sueltan todo. Se dan cuenta de que no la vamos a armar. Van a Jesús y le dicen, dice el versículo 38, maestro, ¿no te importa que perezcamos? No sé si pueden ver ahí todo el drama del alma. Por favor, díganme que sí. O sea, ¿no te importa que nos muramos, Jesús? Estamos sufriendo todos aquí. ¿No ves? ¿Qué te pasa dormido? Yo ahí veo el estrés de ellos. La verdad, ya están en ese punto de estrés. Y es un tema, el estrés es un tema con el que Dios ha estado tratando mucho conmigo. Y voy a compartirles brevemente, pero al que puedo decirte que me acostumbré, y tú sabes que era como ya una costumbre para mí el experimentar estrés, como es parte de la vida y el mundo se estresa y ya hasta en tus conversaciones es normal, ay, ando bien estresado, y es que qué estrés, y qué estrés con esto. O sea, se ha vuelto normal el estrés. Lo vemos alrededor como si fuera parte, pero no es parte de la vida abundante de Dios. No, el estrés no entra en la vida, Zoe. Y en su significado, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que proviene de cualquier situación o pensamiento que va más allá de nuestra capacidad y nos lleva a sentirnos frustrados, furiosos o nerviosos. Es el mecanismo de defensa que viene cuando nos afrontamos una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. O sea, básicamente el estrés viene cuando te topas con el que tú no puedes, con que las cosas no salieron conforme a como querías, o que hay una demanda más allá de tu capacidad natural. Sí. Es cuando llega, pero realmente en mi vida era como, como tiendo a ser muy de tener muchos planes y expectativas y querer hacer muchas cosas. Era demasiado constante el que me topaba con el que no podía, porque aparte todas esas cosas las quería hacer dependiente de mi alma y de mi cuerpo que se desgasta. Entonces ya cualquier cosa que salía del plan, como que mi hijo no se durmió a la hora que quería, estrés. Como que no logré hacer el ejercicio que quería, estrés. Tú sabes, ya, bomba de estrés. Y el estrés me llevaba, el estrés es algo contagioso, el estrés me llevaba a ver si Danilo estaba descansando tranquilo en una situación en la que yo no. Yo era como los discípulos que iba con Jesús así de, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta de lo que está sucediendo? Porque quiero contagiarse, lo quiero que su alma reaccione como la mía. Y el estrés es un ambiente que cambia la casa, porque es una tormenta interna. Más allá de la tormenta externa, es una tormenta interna en la que puedes ahogar a otras personas y mantener a las personas viviendo así. Pero el estrés a la vez es un bloqueo inmediato al fruto del espíritu. Es imposible estar estresado y sentir paz. Es imposible estar estresado y sentir gozo. Tener dominio propio. No tienes. Empiezas a hablar como se te da la gana. Empiezas a tratar a la gente como quieras. Empiezas a buscar culpables. O sea, es totalmente almático. Y tenemos que identificarlo así para que nos dejemos de acostumbrar a él. El estrés viene de la carne. Es pecaminoso. Es de la vida antigua. Y la cruz termina con eso. Entonces, es algo con lo que Dios ha tratado conmigo. El estrés fue crucificado con Majo juntamente con Cristo. Esa ya no es la vida a la que Dios me llama. Y si Dios me ha llamado a hacer cosas que claro que tienen tormentas y atravesar la tormenta, Él me va a sostener con paz en medio de esa tormenta porque Él me llamó. Punto. Él es el que me ha llamado a todo esto y acceso a la vida del espíritu. Pero si en ese momento en el que le hablan a Jesús, yo me he sentido identificada diciendo, Jesús, ¿qué no te das cuenta de todo esto? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo es imposible vivir esta vida en paz? Pero Jesús nos dice, es posible vivir una vida constante de paz aún en medio de las tormentas. Sí. Y qué bonito que, ¿te acuerdas de estas palabras en la palabra que dice, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz? Y lo bello del Evangelio y de la vida que nos habita, que es la vida de Cristo, es que cuando anunciamos la paz, no anunciamos una paz temporal. No anunciamos una paz que es un consejo momentáneo de, no, yo creo que no debes de estar estresada, van a salir las cosas. Sí, como que a tu alma. Ajá, no, tranquila, alma. Realmente cuando somos aquellos los pies, somos los pies que anuncian la paz, somos los pies que están anunciando a Cristo y la plenitud que hay en Él y que nada se sale de su bello y hermoso control para nuestras vidas, ¿sí? Aún cuando quizá el resultado no va a ser lo que nosotros esperamos, sabemos que no se va a salir de las manos de lo que Cristo tiene, de lo que Cristo tiene para nosotros. Así es. Entonces, continuando con la historia, dice que Jesús es el ejemplo de quien lleva, Él es los pies de la paz en medio de nuestros pies estresados que están como locos. Pero dice que Jesús se levantó y me encanta que no vemos que Jesús se levantó y vio la tormenta y dijo, ¡ay no! ¡Estresemonos todos! ¡Denme una cubeta! ¡Déganme qué hacer! Sino que Jesús se levantó con la misma paz con la que estaba dormido. ¿Y qué hizo? Reprendió al viento y dijo al mar, ¡cálmate! ¡Sosígate! Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Qué hace Jesús en medio de las tormentas internas y externas? Él las reprende a través de su voz. Él habla. La forma en la que Dios trae calma en medio del caos es con su palabra. Sí. Así ha sido desde el principio. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía, como nuestras almas están desordenadas y vacías sin Él. Y Dios habló y empezó a ver vida y empezó a ver separación, luz, claridad. Dios, a través de la palabra, es que empieza a traer separación entre el alma y el espíritu para discernir, para aprender. Los discípulos estaban experimentando una clase práctica de lo que la palabra de Cristo y del Espíritu hace en medio del caos. Dios, trae calma. Lo externo, la paz externa de la tormenta era solamente una sombra de la paz interna que viene cuando la palabra del Espíritu habla a nuestro espíritu. Y el espíritu entonces viene y vuelve a tomar el lugar y el alma es calmada. Es una gran calma. Y previo a que esto fuera hecho y este milagro sucediera, hubo un factor clave. Y es que los discípulos llegaron a su punto cero. Que no tenemos que llegar hasta ese punto cero. Pero que los discípulos dejaron de esforzarse y fueron a Jesús. Se detuvieron. Frenaron. Porque es cuando frenamos. Que entonces podemos escuchar en el espíritu la voz de Dios y experimentar lo que solamente Él puede hacer. Wow. Me quedé pensando en eso del punto cero. Que no tenemos que llegar, pero por la necedad a veces de nuestra alma, Dios permite que lleguemos hasta ese punto. Porque nuestra alma nos lleva también hasta ese punto. Y qué hermoso que en ese punto hay esperanza. En ese punto aún ahí hay esperanza para voltear a Cristo. Que no hay condenación, aún si en las diversas circunstancias que quizá tú has estado atravesando en esta temporada en tu vida, que logras identificar que el alma ha estado entrando con todo, no hay condenación para ti, sino puedes voltear a aquel que está en la barca contigo. Y Jesús sí, le habla al mar. Y en esta ilustración, o sea, en esta historia también es una ilustración de que le habla al corazón de los discípulos. Cálmate. Cálmate, sosiégate. Y es lo mismo que el Espíritu Santo hoy le está hablando al alma. Cálmate y sosiégate. No tienes lugar ni parte aquí. Te sometes a la autoridad y a la voluntad del Espíritu en este momento. Y eso es lo mismo que tenemos que recordar cada día. O sea, permitir que el Espíritu le hable al alma. Así como dice el salmista, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Es el Espíritu hablándole al alma. David, en esta revelación, hablándole al alma de que no tienes lugar ni parte aquí. Vas a bendecir al Señor. Así también nosotros tenemos que recordar estas palabras. Cálmate y sosiégate. Como si Jesús nos lo estuviera diciendo a nosotros. Y que podamos escuchar lo que el Espíritu Santo está queriendo dirigir y hablar en este instante, en este momento. Y es muy probable que su manera de actuar en la circunstancia que estamos atravesando va a ser muy contraria y muy distinta a la manera en la que nosotros operamos. Totalmente. Tú generalmente cuando estás en estrés, ¿cómo es que operas? O sea, tú... Tú sabes. Sí. Bueno, yo voy a hablar de mí. Yo me pongo así triste, me pongo así enojón, reactivo con la gente. Con condenación o vergüenza también. También con condenación. Y cuando el Espíritu Santo llega y entra. Yo quizá nunca te lo... No te lo he dicho textualmente, pero hay momentos en los que te quiero como contagiar con eso. Y de repente puedo sentir al Espíritu impulsándome de que es esto del Espíritu. O está el alma queriendo entrar y el Espíritu me lleva a callar, a guardar silencio y decir, Dios, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda en esta circunstancia porque no puedo. Me estoy ahogando y muchas veces en un vaso de agua. Sí. En otro momento el salmista David también lo entendía al decir y orar, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No está hablando mi espíritu. Tú dices, conoce mi corazón, que es mi alma, pruébame, conoce mi pensar otra vez, alma. Ve si hay en mi camino de perversidad. Estoy cantando la canción casi, casi. Y guíame. Y guíame por el camino de la vida eterna. Guíame por el camino del Espíritu. David lo entendía. No nos tumben este video por lo que acabo de contar. No, 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 nos van a dejar nada. Pero David entendía este misterio y decía, Dios, examina este corazón porque solo me va a llevar a un camino de perversidad. El corazón es engañoso y no está llamado a dirigir. Pero, por ejemplo, en mi vida, claro, llego al punto cero. He llegado a esos puntos ceros en los que digo, ya no puedo más, Dios, ya no puedo más. Y el Espíritu viene y trae calma y su calma nunca viene con condenación. Sí, provoca en mí arrepentimiento, pero no de condenación. Es lleno de gracia y de consuelo. Pero también he aprendido a empezar a distinguir la voz de Dios desde antes. Cuando estoy en mi momento así como con todavía bríos o ánimo con los discípulos tal vez al principio. De que, a ver, tú para allá y tú para acá y no sé qué. Y cuando yo ando así como que todavía con mucha, con mucho fe en mi alma. Y ando queriendo tomar decisiones. Y esto acá y esto allá y esto hacemos así y así. Y el Espíritu, ¿quién está dirigiendo tus decisiones? ¿Quién está dirigiendo tu día? ¿Es tu alma, tu pensamiento, tu razonamiento al que le tengo en gran estima? ¿O es la voz de mi Espíritu? Y ¡pum! Y como ya he estado en otros momentos que he llegado a un punto cero por dejar mi alma tomar muchas decisiones. Ahorita ya digo, ya sé a dónde va todo esto. Mejor desde antes me detengo. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Al principio empieza así. Pero tenemos que aprender a decir, ¡Hala! Yo me acuerdo de esa vez que llegué a la tormenta y llegué hasta ese punto. No necesito llegar hasta ese punto. Aquí está Cristo. Voy a detenerme. Voy a tener este tren sin freno que traigo. Voy a entrar en oración un momento, como hablábamos hace unos capítulos en el de las preguntas. Exhalar todo lo que viene de mí, todo mi deseo de yo decidir qué es lo que es bueno y malo. O toda mi vergüenza, mi condenación, mi estrés, toda mi independencia de Dios. La exhalo en oración e inhalo todo lo que viene del Espíritu para así poder navegar la vida en el Espíritu. Dando fruto del Espíritu, paz, gozo, paciencia, bondad, fidelidad, no importa la tempestad o las cosas que nos salgan externamente como querramos. Es posible mantenernos en paz. Es posible dormir en la tormenta. Esa es la vida del Espíritu. Estamos unidos a Cristo porque ¿quién está en nuestra barca? O sea, es Dios el que ya venció y cuando estamos conscientes de eso, uy, eso es superior. La palabra de consumado está, es nuestro descanso, es nuestra almohadilla. El decir, en Cristo todo está hecho, puedo descansar. Voy a llegar al destino porque Él me ha llamado. Ya está, dicen mis amigos argentinos. Ya está, ya está. Y saben que por eso seguimos insistiendo en entender la profundidad de la palabra de la cruz como una palabra no de sufrimiento sino de libertad porque nos libra de experimentar las cosas que el alma quiere que experimentemos como es la ansiedad, el estrés. La ansiedad, como dicen algunos jóvenes. Ya no soy tan joven. Ya no me voy a dar. Pero sí, es la importancia de esta palabra. Es una palabra de libertad. Es una palabra de descanso para nosotros. Quiero que empecemos, oro, para que podamos empezar a identificar desde antes cuando nuestra alma quiere dirigir. Como en el tipo de pensamientos como tal vez para aquellos que son más dados al control y al estrés. Entonces, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué puedes evitar que suceda tú? ¿Y qué puedes prever? ¿Y cómo puedes evitar que algo fuera de tu plan suceda? Y todas estas cosas que empiezan a querer otra vez quitarle el volante al espíritu para que ya el motor, solo como veíamos en el episodio pasado de... O no sé qué otros pensamientos, por ejemplo, o emociones empiezan a aflorar cuando estás en estos momentos en los que el alma quiere tomar. No sé a ti, ¿qué vienen a tu mente? Estas son las que me vienen a mí como... Y que si alguien se quiere aprovechar de esto, o que no sé, pensamientos así empiezan a venir, no sé. Sí, yo tiendo a lidiar, y lo sabes con mucho, como si fuera una pequeña depresión, así como no, no, ya... No eres bueno para eso. No, ya, y nada me saca de ese ritmo. ¿Qué diferentes somos? Porque a mí me lleva a querer estar más como adelante, como en control de que yo voy a tener... Y a ti te echa más para atrás de que no, no, tú no puedes hacer nada, ¿no? Mi agüita y me... Y me acuerdo de esta enseñanza que nos dijeron alguna vez que Dios en su gracia, hay montes que allana y valles que rellena. Y a cada uno está obrando diferente. Te decía hace rato en el carro que he visto que el espíritu en mí me ha dado valentía. Mientras hay personas que necesitan del espíritu para callar, ¿sí? Yo me he dado cuenta que el espíritu en mí me lleva a hablar cuando hay una situación o circunstancia en la que estoy seguro que no deben ser así las cosas, una situación de injusticia o simplemente que no estoy de acuerdo. Yo tiendo en el alma a ser retraído porque el alma dice, no, 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 ¿por qué vas a incomodar? Sí, vas a romper el ambiente y yo tiendo a ser echado para atrás. Pero el espíritu en mí me hace una persona valiente, una persona que dice, esto no está bien y pone el alto. Mientras que hay personas que quizá les pone el espíritu el alto de que no está bien que estés hablando hasta este punto, ¿no? Y tenemos que llegar a ese punto de, voy a usar una palabra fuerte, como de decepción de nuestra alma como navegador, como quien navega, como quien maneja. Y creo que nuestro matrimonio fue la tempestad que Dios pongamos utilizó para llevarnos a ese de que ni tú ni yo en nuestra alma vamos a poder salvar este barco. Porque si se dan cuenta y aquí estamos siendo súper abiertos, somos contrarios. Entonces imagínense, cuando estamos en el alma, yo estoy queriendo estar para adelante, Danilo para atrás y obviamente no funcionan las cosas. No nos ayudamos absolutamente en nada. Tiene que ser, tuvo que ser la palabra de la cruz que vino a dejar nuestra alma ya fuera del volante para que sea el espíritu. Y llevarnos a un crecimiento y a una unidad que creo que nunca nos habíamos imaginado que íbamos a poder experimentar, pero eran procesos diferentes. Y cada uno de ustedes tiene un proceso, pero es un proceso espiritual en el que Dios, el espíritu de Dios quiere llevarte, quiere guiarte, acompañarte. Pero hay un punto aquí, la tormenta o te ahoga o te vivifica, o te estresa solamente o te enseña. Los discípulos salieron de esa tormenta, dado a la palabra de Dios, llenos de fe, aprendieron, se dieron cuenta. Hablábamos en los primeros episodios de que del costado de Jesús salió sangre y agua y como la sangre representa el perdón de pecados, pero el agua representa purificación. Y estas cuestiones, esta agua, estos tormentas o estos ríos a los que tenemos que atravesar, en Cristo tienen el potencial de purificarnos, de transformarnos, de renovarnos para poder llegar al destino del reino que Él tiene para nosotros por delante. Pero necesita morir en esa tormenta, el alma, en esa tormenta que ellos vivieron, quedó decepcionada su capacidad de pescadores naturales para ir a ser pescadores espirituales. Y eso es lo que tiene que suceder con nosotros para ser realmente útiles en el reino. Sí. ¿Cierto? ¡Wow! Buenísimo. Pues teníamos toda otra, pero... Llegaste nomás a la mitad, ¿verdad? Creo que llegamos a la mitad. Llegamos nomás a la mitad. A la mitad. Pero es un tema tan profundo y creo que vamos a seguirlo tocando en los siguientes episodios. O sea, no se termina este tema, no nos lo acabamos, no hay manera. El tema de la cruz y Cristo crucificado es para meditar y masticar por el resto de nuestra vida aquí en la Tierra hasta que lo veamos y entender que estamos en este entrenamiento. Estamos siendo entrenados y capacitados para la obra, ¿sí? Pero por todo estamos siendo entrenados para experimentar la vida de Cristo y compartirla con otros, ¿no? Yo quiero dar una palabra final para personas que se sienten cansados, muy cansados y desgastados. Veíamos como los discípulos esta tormenta los agarró en un día en el que habían trabajado mucho. Y tal vez llegan tormentas después de mucho trabajo que has estado haciendo. Inclusive puedes decir, pues es trabajo de reino. Ellos estuvieron con las multitudes sirviendo, alimentando. ¿Por qué me toca esta tormenta? ¿Por qué ahorita, Dios? Y la tormenta los agarró cansados. Y tal vez se han estado agarrando tormentas cansada, cansado. Para mí, por ejemplo, lo vivo de repente con mi hijo de que llevamos todo el día, no sé, trabajando, sirviendo con él. Y en la noche decide, él trae su propia tormenta de un brote de crecimiento, no sé, y que no se quiere dormir. Y yo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahorita? Pero, ¿cómo en la gracia Dios utiliza eso como oportunidades para seguir fortaleciendo la realidad de que él es todo capaz? En ese momento en el que digo, ya no tengo paciencia para mi hijo, Dios me dice, es que no se trata de que tú tengas paciencia. Soy yo en ti. Accesa a mí. No se trata de que tú tengas capacidad. Estás cansado, estás cargado, vengan a mí, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice Dios. Y en medio de esto no se trata de que Dios te esté exigiendo que saques la fuerza y la capacidad. Él te está llamando a que puedas descansar como Jesús descansó en la barca. Puedas descansar y experimentar la realidad de que su palabra es suficiente para darte la fortaleza espiritual y que puedas experimentar esa realidad. Yo lo he experimentado de manera sobrenatural cuando llega un punto en el que digo, no puedo más, no puedo más. Hasta me voy a mi cuarto un momento y digo, voy a orar aunque sea unos minutos y digo, Dios, tú sabes que no puedo más. Te necesito a ti, sé tú, sé tú llenando mi espíritu y fortaleciéndome en esta hora para las cosas más cotidianas. Y es un milagro y tú también lo has experimentado. Es un milagro en el que se calma mi tormenta. O sea, Dios me da luz, me da fortaleza en el espíritu para continuar dando, sirviendo y haciendo lo que me ha llamado a hacer, pero no yo, sino Cristo. Amén. Cristo en mí. Entonces, nada más será esa para alguien que tal vez esté cansado y dice, ok, ya no puedo más. Gracias. Bueno. Gracias. Cristo en ti sí, ¿cierto? Gracias. Cristo en ti sí puede. Sí. Amén. Muy bien. Muy bien. Pues. Esperemos que hayas disfrutado este episodio y que las cosas que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida y que puedas tomarte ahorita un momentito para orar y decir, Jesús, yo necesito que tomes y cada vez abarques más. Sí. Más donde el alma sigue teniendo terreno, donde que venga el Espíritu y por medio de la cruz lo saque para establecer el reino del Espíritu en esa área en específico y en nuestra vida entera. Sabemos que nuestra vida entera le pertenece porque ahora tenemos esa vida de nosotros, pero ahora nuestra oración, Dios, queremos experimentar esa vida. Y quiero anticiparles a todos ustedes. Esto sigue siendo teoría para los que lo están escuchando, pero después de la teoría viene la práctica y es ahí van a empezar a venir esas tempestades y que el Espíritu te recuerde esta palabra porque es ahí en la práctica en donde se afianza la verdad y experimentas el fruto de que toda esta palabra es real y que el Espíritu en ti es real. Así que, bueno, fortalecidos en el Señor. Compártenos también tus comentarios, tus preguntas. Aquí estamos buscando estar atentos a ustedes, leyéndolos. Si estás viendo esto en YouTube y no estás suscrito al canal, te animamos a que lo hagas para no perderte el próximo episodio. Y si estás en Spotify, Apple o cualquiera de las plataformas de podcast, también puedes suscribirte para que te llegue la notificación cuando se sube un episodio nuevo. Así, no sé. No se olviden de compartir esto. Sigan compartiendo con otros la palabra y nos vemos próximamente. Próxima semana. Adiós. Bye, bye.